Bueno, seguimos en Santiago de Chile, en este cubrimiento de los Juegos Panamericanos 2023, la versión número 19. Y qué bueno el aporte de medallería de diferentes disciplinas deportivas a la delegación de Colombia. Juan Fernando Larraondro, de Cali, para más señas, ese grueso número de deportistas de Madrid y Cauca que se aporta en la selección. La gimnasia artística, ayer en suelo, ha logrado medalla de Oralce para nuestro país. Nos alegra mucho saludarlo Juan Fer y hablemos un poco de esa experiencia y de esa nueva medalla para Colombia. Pues muy feliz, muy contento, muchos sentimientos encontrados, alegra uno con que el trabajo da frutos y el día de ayer pues se consiguió, se consiguió. El suelo fue medalla, pero ya en salto, ¿qué pasó? No sabría qué decir, nosotros entrenamos todos los días, a veces sale, a veces no. Hay factores en la competencia que influyen, son elementos muy variantes. Sería espectacular que fuéramos máquinas, pero se cometen errores o en este caso simplemente cosas que varían durante cada competencia. Y en este caso pues no siendo nada malo, pues quedé sexto en una clasificación de Juegos Panamericanos contra campeones del mundo. Máquinas, verdaderamente como dice usted, porque Juegos Panamericanos es alto nivel y eso es lo que hemos vivido con los rivales realmente importantes también tú. Muy difícil, los competidores aquí tienen muchísima experiencia, han pasado por Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo. Son gimnastas muy experimentados y sumamente buenos y pues yo me estoy encaminando a tratar de pisar los escalones y algún día ser tal vez mejor que ellos. Está muy jovencito, solo 19 años, ¿cuánto hace que llegó a la liga, cuánto hace que practica la gimnasia? Hace aproximadamente 10 años practicó la gimnasia. ¿Es de chiquito mejor dicho? Sí, ya la mitad de mi vida. ¿Pero comenzó con la gimnasia o hubo otro deporte antes? Pues deportes de paso, tampoco fue algo muy largo, fue como mantenerme en forma y no quedarme quieto. ¿Y quién lo invitó a la gimnasia? ¿Cómo llegó? A la gimnasia el proceso comenzó pasando por varios deportes hasta que en últimas mi mamá me llevó a un entrenamiento de gimnasia. Saludos a su mamá también, hombre. Saludos a mi mamá. Bueno, Juanfer, ¿vas a Juegos Nacionales? Claro que sí, estamos en este momento que llego de Juegos Panamericanos y nada para, sigue competencia. ¿La meta de la llegación es repetir título en el eje cafetero? En los Juegos Nacionales pasados yo también participé, quedé segundo en salto. En este caso puedes repetir, no, tal vez mejorar el título. Por el oro. Bueno, Juanfer, estas notas las están viendo en Cali, en nuestro país. El saludo para ellos, el mensaje desde Santiago de Chile. Saludos desde Santiago de Chile. Un saludo grandísimo a mi mamá, la amo mucho. Y un saludo a mi entrenador, Gionaga. Muy amable, Juan, y bendiciones. Bendiciones, sí, también. Muy bien, ahí están las noticias positivas de la gimnasia en estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 20-23. ¡Suscríbete al canal!